Hola patitas lovers, en los últimos años la medicina veterinaria ha ido tomando un vuelo en casos de perros con condiciones de salud sumamente complicadas, pero lamentablemente esto ha sucedido en muy pocos países. Por fortuna México se atrevió a dar un paso importante y hoy te lo contaremos todo. Yo soy Manzas y antes de comenzar te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Trixie es una French Poodle de 9 años de Puebla que llegó a consulta veterinaria con una bradicardia, un mal del corazón que produce la insuficiencia del órgano e impide que lata al ritmo correcto. A través de los esfuerzos de sus familiares, el caso de Trixie llegó a manos de médicos humanos acompañados de veterinarios, quienes unieron lazos laborales para resolver este problema que aquejaba la vida de esta pobre peludita. Al momento en que los dueños de Trixie llegaron al consultorio del veterinario Christian Martínez, surgió la inquietud de ampliar los estudios sobre los males que afectan al corazón de los animales, concretamente los perros. Es por ello que tomaron la iniciativa de activar un plan de trabajo junto al cardiólogo intervencionista Juan Carlos Pérez Alba, quien es el director del Instituto Cardiovascular de Puebla. Hey, antes de continuar con el video te tengo una pregunta. ¿Te frustras cuando quieres salir con tu mascota y pasas horas buscando un sitio en donde sean bienvenidos? Tenemos la solución para ambos. Patitas.club es un buscador online en donde podrás conseguir miles de comercios pet friendly para que tú y tu amigo peludo disfruten juntos en cualquier lugar. Visita nuestra web patitas.club y suscríbete totalmente gratis. Es por tiempo limitado, así que aprovechalo. Te dejamos el link en la descripción y en la sección de comentarios. Es por ello que un grupo de 14 especialistas en salud humana y animal unieron sus conocimientos para emprender el proyecto en el que implantaron el primer marcapasos para un perro en México. Este acontecimiento histórico significó la recuperación de la calidad de vida para Trixie y ahora esperan continuar trabajando unificados para otros tratamientos complejos en animales. Suscríbete a nuestro canal y no olvides dejar un like en este video para celebrar este logro. Unos hicieron una cosa, otros otra. Obviamente los veterinarios dedicados a sus cosas y finalmente nosotros. En específico el Dr. Ulises Rogel fue el que terminó implantando el marcapasos con el Dr. Carlos de la Fuente. Ellos son los arritmiólogos expertos en marcapasos con técnica de humanos, explicó Pérez Alba. Desde Patitas.club felicitamos a todos los profesionales de la salud que estuvieron involucrados en el procedimiento y les agradecemos por haberle salvado la vida a Trixie. Agradecerles tú también, dejándoles un comentario aquí abajo. Antes de irte, recuerda que puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales. Si te gustó, comparte esta noticia con todos tus amigos y no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir aprendiendo de tu peludo favorito. Hasta la próxima patita.